Bienvenidos a DMG C-Plot Podcast, este que está aquí obviamente es Rafi Mediaville, conmigo se encuentra Ana y Isabel Y aquí vamos a estar hablando en el podcast de hoy, que yo creo que va a ser cool, porque los dos estamos ahí puertas felices Sí, hoy vamos a estar hablando de Gran Turismo Gran Turismo, basado en hechos reales, eso yo no lo sabía, pero basado también en un videojuego de Playstation Yo me crié jugando con él, digo, no soy tan fanático de las carreras, digo, de los carros o las carreras Aunque lo que se publica en críticos, diga lo contrario Pues yo soy al revés, nunca he jugado de juego, pero sí soy fanática de los carros y de las carreras y de todo eso Oye, te va a adelantarte porque te iba a preguntar, Beyond, obviamente, el evento de Nissan, había jugado anteriormente el videojuego Porque tú jugaste la última versión que fue lo que tenías de Nissan, pero nunca en tu vida te acuerdas de haber jugado ese juego No, es que nunca tuvimos un Playstation ni nada de eso, nunca he jugado el juego Pues yo, honestamente, el primero obviamente lo jugué porque Playstation era Playstation, yo me acuerdo O sea, el que me pone sabe que yo soy Nintendo por todos lados, el que es Pokemon, lo mío Entonces, yo crecí con eso, yo crecí con Nintendo y con mi padrino era el que era como que salía al Nintendo y lo compraba Anyways, me acuerdo que cuando sale el Gamecube o whatever, uno de esos, yo nunca lo compré, ni el Switch, ni el Wii, ni el Wii U, no lo compré, nunca lo compré Pero ahí para esos tiempos, ya estaba como, después de 74, cuando sí lo compré, estaba el Playstation Y yo compré el Playstation, obviamente, por no el turismo, sino por Crash Bandicoot Que era como un platformer, era como que el que aventa a Mario de Playstation Pero obviamente, y por aquí yo creo que está el Pop Espera, espera, ¿cómo caramba yo la cámara esta? ¿Cómo funciona esto? Aquí, que la serie está en pick-up, Twisted Metal Pues, Twisted Metal me gustó un montón porque era como que el Crash in Cards Y entonces también estaba Gran Turismo a la par, se acuerda a Crash Bandicoot, Twisted Metal, que está aquí el Pop, por acá Y Gran Turismo Entonces, pues, yo me acuerdo que para esos tiempos ya estaba como que todo el hype de los simuladores De, no solamente de carros, sino de aviones, esto se acuestionó acá Y, está, Flight Simulator, esto se acuestionó acá Entonces, sí, yo jugué Gran Turismo, pero no era el gran fan, así que realmente no me importaba mucho del juego específicamente Pero, bueno, los tiempos cambian, yo nunca fui ya la de carro Y pues hace como 6 años ya, 8 años, pues, lo que es Nissan, lo que es Toyota, se va a mencionar claramente Lo que es Lexus, lo que es Ford, me empujan los carros para que las promocione Pues, por ende, pues, me convertí en un hombre de que me gusta el carro Y me gusta también la de la niña y correr Me acuerdo cuando, que el Nissan Sea, que salía en la Custaplica Lo corrí en Salinas Yo estaba como que, vamos, vamos, pedal to the metal, como decimos por ahí Yo sí, con el tiempo, pues, me convertí en un pequeño fanático de los carros y de correr Y, pues, nada, eso es parte de la historia de lo que es Gran Turismo y lo que es la historia Basada en hechos reales, no tanto en el juego, sino el juego es lo que inspiró el juego A hacer el GTA cada vez en Nissan Y, pues, nada, inicialmente, yo creo que no tenía muchas cosas malas que decir de la película Pero, ¿qué te pareció la película? No, a mí me pareció, yo creo que estuvo brutal Y me gustó mucho la historia, porque no sabía que era basada en hechos reales Yo me quedé como que, ¿cómo un jugador de videojuegos se convirtió en un corredor? Como que eso no casta en mi mente Hasta que vi la película y me di cuenta que, wow, de verdad, estuvo muy, muy buena Diste el clave en algo, porque, obviamente, yo no sabía la historia, el backstory de la película No sabía la historia de GTA Academy Y volvemos, yo creo que eso que acabas de decir es clave Porque eso es lo que te cuenta la película Cómo es que un jugador se convierte en un corredor profesional de carrera Y eso como que, uno puede decir, ¿cómo es eso posible? ¿Es eso posible? Pues, pegan a verla, porque se van a enterar cómo es que es posible Y sí, me gustó un montón A mí lo que yo creo que es Básicamente, no es tanto el anturismo El anturismo juega un rol en la película Pero es más la historia detrás de GTA Academy Y sí, está bien cool Es adrenalina full Si eres fanático, a los que realmente te van a gustar Y a mí me encantó Yo sé que a mucha gente no le gustó Pero a mí me encantó un montón Porque vi como el director Neil Blokkamp D39, by the way, si no ha visto D39 Logró balancear los elementos del videojuego Del first person Sí, del POV y del carro Eso Hacho brutal Eso fue lo que ahí me dio Sí Y también cuando hay una escena Que probablemente puede ser que es un spoiler Que le está corriendo Y de momento se transforma el videojuego Se convierte Fue tan, literalmente yo estaba así Yo estaba tan sorprendida Que guau Yo creo que fue bien inteligente de su parte O sea, él saber, ok, esto no es tanto el anturismo Es más GTA de la mix Pero tengo que poner elementos del videojuego Claro Para que no me enseñe Y me diga Ah, esto no es una pareja de anturismo Sí y no Están ahí O sea, están esos elementos de audiovisual De efectos visuales Que están bien hechos Yo sé No sé si te diste cuenta Pero hay momentos que lo que estamos viendo es el juego No es El Ajá No es la carrera No es la carrera del juego Es el juego con los carros Y yo le quedé como que Este tipo de verdad es un genio Y obviamente si no jugaste al juego Por eso te pregunté Por eso era importante esa pregunta Y mencionarla en el video Porque pues no te vas a dar cuenta No te vas a dar cuenta De tan bien que está hecho Que no te vas a dar cuenta Que está en el videojuego En algunas escenas Y en otras escenas La carrera Es tan bien hecho Que tú no te das cuenta Cuando de momento Está en un videojuego Lo que estás viendo en la pantalla No necesariamente es la carrera Sino el videojuego Como uno lo ve en el videojuego Y de momento Como tú diste Lo vira a la vida real Y esos elementos Verdaderamente Esos efectos visuales O sea, funcionan tan Pero que también Y el carro Como que cuando Está sentado jugando Y de momento Se transforma en el carro Y tú ves todas las piezas El motor Todo Hay una última escena Que al final En el tercer acto Eso específicamente Es bien brutal O sea, como tú ves Que ese tipo Pasan dos veces Pero la última Al final es porque Es más que me gustó Es ese tipo De efectos visuales Sí, hay muchos efectos visuales Gente Pero verdaderamente Funcionan muy bien Y van a la par Con la historia Y con la manera Que se maneja La historia Basada en hechos reales Esecesivamente Y pues sí Verdaderamente Eso inicialmente Eso fue lo más Que a mí me gustó La de efectos visuales Y la manera Que él pudo balancear El juego Con la historia Con la historia Y cuanto a hechos reales Se refiere Vamos entonces A la historia En lleno Como estabas mencionando Es mayormente Basado en este Corredor De gamer Que se convirtió Corredor De G-Academy ¿Te sorprendió Los detalles Detrás de la historia Cuán detalles Fue Cuán detalles Cuán full Detail Fueron Con la parte Del negocio La parte ¿Cómo? Cuéntame Esa parte Yo creo que En verdad Estuvo tan bien Pensarla Y me encantó Mucho El diálogo interno Que él tenía Con él Como que Yo puedo hacer esto Yo he corrido Por esto Mil veces Yo lo puedo hacer Y yo creo que Como que Ese diálogo Y esa Como que Conversión interna Ajá Que él tenía Con él mismo Y esos problemas Internos que él tenía Que lo llevó A ser grande Como el El ingeniero De él Obviamente Que es interpretado Por David Harbour Lo llevó a su máximo Y a que fuera tan grande Me encantó De verdad Es una O sea Mi opinión es Que es una conversación Que todos tenemos Yo creo que Todos Ese tipo De Esa presentación Que se da Es una conversación Que muchos de nosotros Tenemos cuando tenemos Nuestras situaciones Claro Que entendemos Que Tenemos que Concentrarnos Tenemos que poner Nuestro 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 mood Y sí De verdad Que está bien cool Y yo creo que Más que nada Todos los personajes Wean un rol importante De la historia Hablando de Bloom De Harry Potter Como tú dices El mismo Este El mismo El mismo El que se llama El Archie Maqueto El nombre No lo maté El Vete de eso El protagonista El protagonista Exacto El protagonista Como se llame El Sorry Tipo Es que Un nombre difícil Sí La verdad Pero todos Wean un rol importante En contar la historia En darle tono A los personajes A Pues a También darle Ese detalle Específico A lo que es GTA El GTA Academy Igual que el director Como ya mencioné anteriormente Eso sí Hay muchas cosas De la historia Y obviamente Como dije en mi reacción No van Full en details Porque todo se queda En el surface En cuanto a Detalles simples Para que todo el mundo La pueda seguir Para no entrarnos En mucha tecnología Y la joya Detrás de los carros Últimamente Pero funciona Yo creo que eso funciona Sí Funciona un montón Funciona como Como la química Entre los actores Y entre los personajes Y como se va contando La historia Funciona un montón Te tengo que preguntar algo Que a mí No es que no me gustó Pero Se mantuvo en el surface Y quiero saber Que tu opinión sobre Fue la relación amorosa Que quisieron crear Entre él y la pareja Está ahí Pero nunca se fue Deep Se quedó en el surface Sí, yo no creo que eso Fue tan importante En la película Como que no No hizo mucho cambio A la historia En verdad Era como que Un love interest Exacto Tenerlo ahí por tenerlo Ajá Como que Yo creo que Se pudo ver Un poquito forzado Exacto Casi Pero como que En verdad No tenía que ver Mucho con la historia Yo no quería hablar Mucho de ese día Porque yo no quiero Me matar Entonces Ah, que es sexista No, lo que pasa No es eso Es que No se afectó En nada El que ella esté presentando Y pues Como tú bien dices Lo sentí forzado Lo sentí como que Tampoco es que ella Como que lo ayudó A seguir hacia adelante O como que lo retó No, en verdad Ella simplemente Estuvo ahí Como un support system Exacto Y pues That's good Porque obviamente Necesitamos support system Y específicamente Nuestras parejas Deben ser siempre Support system Pues de esa parte No hay mucha cosa Fuera de este mundo En cuanto Se trata del Love interest Que estuvo ahí Hubo una escena Bien cursi Como que Yo creo que Es muy smooth La escena Que ella como que Ok Típico de hoy día De las redes sociales Yo estaba esperando A cuántas veces Tenías que darle like A tu A tu post Para que me invitaras Para que me llamaras Y me invitaras Eso Eso me gustó Porque eso es bien típico De hoy día De Instagram Video Que se ha convertido Ahora con las historias De Instagram Exacto Estamos viendo Que vio la historia Cuando me va a contestar Es bien típico De hoy día Y me gustó Ese toque Por dar sacadores Yo creo que son El único juego Específico Que toca En las redes sociales De los dos Vamos a hablar De actuaciones Aquí todo el mundo Brillo En verdaderamente Orlando Bloom David Hyber El mismo protagonista Archie Vamos a hablar De este Archie Los otros Que también Estaban compitiendo Para Para tener La posición ¿Qué te pareció? Cuéntame ¿Quién tú ¿Quién tú hiciste Que se resaltó Entre cuantos Yo creo que David Harbour Fue el más Que se resaltó Amé su papel También Como que Él era bien realista Con el protagonista Que era Wow Yo creo que es como Un ejemplo a seguir Como que El mensaje que te da Está súper Ahí A mí me gustó A mí me gustó Mucho David Harbour Pero A mí me encantó David Harbour Para mí Él es el que Encarga con la película En cuanto a las emociones Como tú dices Pero a mí Y obviamente Esto es algo personal mío Orlando Bloom Es el hombre del negocio Entonces Él está siempre pensando En que Ok ¿Cuál es la Cuál es la expectativa De la gente Y cómo la gente No va a ver Claro Y ahí me encantó Eso Que They didn't shy away From Todos los aspectos De la historia Todos los aspectos De lo que puede pasar Y cómo la gente No va a ver Una escena Que es una Una catástrofe Bien fuerte No voy a entrar en detalles Pero Sí Ese tipo de historia They didn't shy away From Presenting todo O sea Todo está bien Todo lo bueno y lo malo Del negocio Está bien Bien presentado Sí Y David Harbour Como tú dices Pues trae el corazón Para mí Él es el corazón De la película Trae esas emociones Trae Tú tienes que hacer Lo que yo no pude hacer Claro Y yo sé que tú Lo puedes hacer So como tú bien dices El ingeniero Es el que sabe Lo que funciona Y que no funciona Y él sabe Hasta cuándo Podemos empujarlo Trae esas emociones Dentro de la historia Igual que Archie Yo creo que Archie Contró de que Whatever Es protagonista Su No estuvo malo O sea Estuvo Él lo hizo bastante bien Yo creo que Representó El gamer Normal O sea El que es Amante De este De este deporte Y pues Las actuaciones Todas son muy buenas También me gustó mucho El character development De los secundarios Como era que Si estamos compitiendo Pero al final Siempre vas a poder Contar conmigo En la carrera De Le Mons Al final Ese tercer acto Es muy buena Porque tú ves Como que El bonding Team O sea El team exercise Que se establece Y sí Ese es el buen punto Al final No me cuenta Como es que Al principio Somos Enemigos Enemigos Pero como quieras Si me necesitas Pues voy a estar Para ti Y yo no sabía Que con esto me enteré Que en Le Mons En esa carrera De 24 horas Tenían que ser tres No estaba el mismo Corredor Este corriendo Toda la carrera 24 horas No pero bueno Yo no me veo a mí 24 horas En un carro Pues yo pensé así Pero No pero fue cool En realidad Mucha gente aprendió De eso Yo no creo que mucha gente Supiera mucho De Le Mons En esa En el tema En esa Sí pero es un cool Pero creo que Eh Again Viene a lo que Tú estás diciendo O sea Eleva el elemento Del teamwork Eleva el elemento De los personajes Del rol Que eventualmente Iba a jugar Que no sabíamos Iba a jugar En la historia Y pues cool Quedó bien cool Ayudó un montón Déjame ver Que más podemos ayudar Que podemos hablar Que nos guste El soundtrack Estuvo bueno Muy bueno Sí Muy bueno Sí De verdad que sí De verdad que hay Canciones que se me quedaron Pegadas Y típico Y me gusta mucho La música Y Sí Y verdaderamente Quizás Oye una pregunta Y Yo entiendo que La respuesta Obvia Pero Hay que jugar El videojuego Para entender la película Yo creo que En parte sí Pero en parte No Como que es como Que un 50-50 Ok Ok cool Yo creo que si Si te gustan los carros Pues vale la pena verla Porque se escucha brutal Se ve brutal Y también Si viste El videojuego Y eres súper fanático Pues te va Encantar también Yo creo que En mitad Porque yo nunca había jugado El videojuego Y me encantó La película Me fascinó Así que La pueden disfrutar Cualquiera de los dos Pues traigo la pregunta Porque eso es algo Que me escuché mucho En la calle Hay que jugar Hay que saber O sea Hay que haber jugado El videojuego Para entender No Yo entiendo que No Yo entiendo que Yo creo que Regardless Lo hayas jugado O no Te lo vas a disfrutar Claro Por la manera Que el director Montó la historia Yo creo que Hay muchas emociones Corriendo Yo creo que La historia Es más que suficiente Para disfrutarte De la película Las actuaciones Son muy buenas Y si El quizás Como tú dices Quizás Y ese yo No he empezado De manera Quizás si juegas El juego Como para mí El juego Es una sola parte De la película Y más está enfocada En el GTA Academy Más es una promo Para el GTA Academy Todo el mundo De esa manera Pues El que Tú no has jugado El videojuego No te va a afectar El que Lo vas a disfrutar Más o menos Quizás Es la manera De verlo Si lo jugaste Pues quizás Tengas estas emociones Distintas Que no tenga La persona Que no lo jugó Y si no lo jugaste Verdaderamente Yo creo que Te la vas a disfrutar De la misma manera Ahora 4DX Esta película En 4DX Te tengo que preguntar Eso Alcho Estaría Brutal Yo lo sé Esta película Tiene que verla Nosotros no la vimos En 4DX Nosotros vimos En IMAX Ok Esta es una película La voy a verla En 4DX Porque esas sillas Se van a maquillaje Yo creo que la emoción Va a ser más Honestamente Full Full Corran a verla Si pueden verla En 4DX Mejor todavía Si no en IMAX También brutal En CXC También No una sala regular Por favor Eso sí Por favor Una sala Premium CXC 4DX Preferidamente IMAX Pero corran Si puede que 4DX Porque yo estoy siempre Seguro Que esa experiencia Esa de Ah, ah, ah Sí Y lo que va a ver Y lo que va a ver Y yo veo como que ¿En teatro? ¿Qué es esto? Sí So En fin Recomendada ¿Verdad? Sí, full 100% Tiene que verla Tiene que verla Full Full Porque verdaderamente Como las cosas te han ganado Y me llaman estar La última experiencia Mega grande En el cine Por un tiempo Pues largo Específicamente No es que no hayan películas Por ahí muy buenas De estos cines se refiere Pero con los blogbusters Este yo creo que es El último blogbuster Que vamos a tener En un buen tiempo Así que vayan A verla Pero rush Corriendo ahora mismo Comprame Está brutal Vayan a verla Corriendo Honestamente Nada Anaira ¿Dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir En todas las redes sociales Como Anaira Isabel01 Y en TikTok Como Anaira Underscore Isabel Y a ti A mí me pueden seguir Como Remedia Villa En todas las redes sociales Porque yo soy aburrido Porque en realidad Todo es mi nombre Con rafimediavia.com Para todo lo que sea Que hay en mi entrevista Tengo una entrevista Que van a subir ya mismo Muy buenas Con directores específicamente Ya tengo varias entrevistas Coordinadas para Toronto Que tienen que Voy a estar entrevistando Al director de la película De algo Something Money Que es de GameStop Tiene que ver con videojuegos Eso es como que Cool Mucha gente quiere ver Esa película Es más cine artístico Que blogbusters Pero van a haber muchas entrevistas Así que pendiente El filmediavia.com Para todas mis entrevistas Con diferentes directores Para todo lo demás Noticias Información de lo que está pasando En el ambiente de cine Streaming Gaming Porque pues Las cosas malas Hay que hablarle de gaming También Y los carros O sea Esto yo me entiendo En criticalobos.com Vamos a dejarlo ahí Hasta la próxima Nos vemos gente Bye 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 Gracias.